Buenas tardes mis amigos, mi nombre es Henry Rojas, ser rep o United Wind of Fashion De antemano quiero dar gracias a ustedes por seguirme en esta plataforma de TikTok Y puedan darle like a mis videos, mis videos son informativos acerca de lo que es United Wind of Fashion Aquí en el área de California y créanme, me siento agradecido de corazón porque ustedes me están siguiendo Le doy gracias a Dios por permitirme hacer estos videos informativos que les va a servir de mucho Yo sé que hay muchas personas aquí en el área de California que están buscando este tipo de producto Y aquí está United Wind of Fashion a la orden, a tu servicio con la mejor calidad y los mejores precios aquí en el área de California Y en esta tarde vamos a estar hablando un poquito en el área de horizontales o lo que es blinds y esas cosas Ustedes saben que las blinds son muy importantes aquí en California porque hay mucho sol Y ustedes van a necesitar cubrir un poco ese sol para que no se calienten sus hogares Y para eso como les digo valga la redundancia está United Wind of Fashion para apoyarte en esas cosas Vamos a presentar el sample que tenemos aquí que es el de área de horizontales Miren que bonito es un crown balance, el balance de las horizontales Mis amigos créanme que me da gusto poder hacer este video e informarles un poco más acerca de las persianas o cortinas Y vamos a pasar en el área de los slats En horizontales tenemos tres medidas de slats Las cuales están en este sample Tres pulgadas Dos pulgadas y media Y dos pulgadas Ok, en el área de dos pulgadas tenemos diferentes colores Que ustedes pueden escoger a la hora de ver los examples Miren Diferentes colores Para que puedan marchar con sus muebles o con la pintura que tengan adentro de su casa Tenemos un nuevo sample que lo vamos a estar mostrando más adelante en otro videito Pero por ahora estamos mostrando este amigo para que ustedes puedan ver en el área de horizontales Lo que nosotros estamos ofreciendo Un producto de buena calidad con cuatro años de garantía de fábrica Y el mejor servicio aquí en el área de California Pueden contactarlos al 909-539-8169 Y también pueden visitar nuestra página web www.unitedwindoffashion.net www.unitedwindoffashion.net Pueden contactarlos ahí en internet Y pueden ver nuestra página web Visitar ahí tenemos más videos y más fotos Que les ayudarán a escoger el mejor producto Muchas gracias amigos Pasen feliz noche